Por motivo de los carnavales 2024, el Cantón Zaraguro viene preparando algunas actividades. Es así que durante el domingo 11 de febrero se realizará la tradicional Feria Cultural acompañada de un desfile de comparsas con la participación de los diferentes barrios y comunidades del sector. Bueno, nosotros estamos hablando en esta feria hacer un gran desfile de comparsas con el tema del carnaval, pero rescatando todo lo que anteriormente se hacía, de tal forma que las comunidades puedan venir desde diferentes lugares, puedan estar presentes, y como municipalidad poder asignarles un premio que significaría una obra para la comunidad, para el barrio rural o urbano, que participe y pueda tener una mejor representación. Entonces eso sería, durante el día estaremos ubicando también disponibilidad, el agua, los espacios correspondientes y algunos artistas de la propia localidad que nos puedan alegrar el día y de esta forma tener un espacio de integración, porque Zaraguro tiene una particularidad. Ese día vienen los migrantes de Zaraguro que pasan en Cuenca, son los que básicamente vienen y ellos, pongas o no pongas música, hagas o no hagas la fiesta, ellos vienen y alegran todo ese día durante ese domingo, luego están de paso ya a su parroquia respectiva. Entonces, por lo tanto, a eso nosotros reforzamos, retomamos esa iniciativa que tiene la propia sociedad. El alcalde de Zaraguro, Abel Sarango, indicó que esta programación tendrá lugar en el Parque de las Culturas, en el centro de la urbe, en donde la ciudadanía también podrá disfrutar de la riqueza cultural, turística y gastronómica que tiene el cantón. Nosotros traemos las comparsas de cada barrio, entonces cada barrio viene con una presentación, hacemos un desfile por las principales calles de la ciudad y finalizamos ahí en el Parque de las Culturas y cada comunidad hace su presentación, lo cual habrá un jurado calificador, será calificada la presentación y habrán ganadores también. Exactamente, toda la exposición de artesanías, gastronomía, emprendimientos de los productores, todo el tema de la feria que normalmente se viene haciendo, también estaría, solo que en esta ocasión no va a estar en el Parque Central, sino en esta ocasión en el Parque de las Culturas. Sin embargo, toda la programación podría variar según las disposiciones y directrices enviadas por las autoridades provinciales y nacionales, esto debido a la difícil situación que vive el país. Primero nosotros estamos a la espera de cuáles son las disposiciones que tengamos en torno a eventos de concentración masiva. He estado yo pidiendo esta explicación al señor gobernador, le hemos pedido instrucciones para sobre esa base poder nosotros proceder. Primero somos muy respetuosos de la ley, creemos conveniente que es necesario que eso se dé. Luego, también como ustedes saben, en este momento estamos en una situación económica bastante complicada, pero como digo, en primer lugar estamos a la espera de esta disposición que haya desde las autoridades correspondientes. Así también Abel Sarango, alcalde del Cantón Saraguro, manifestó que en caso de que esta programación se la lleve a cabo, tendrá el financiamiento de la empresa privada, debido a que la municipalidad no cuenta con los recursos suficientes. Porque nosotros como municipio, al no tener transferencias del gobierno central, ya no hemos podido hacer el procedimiento necesario, porque usted sabe, tenemos que establecer un proyecto, eso llevarlo a través de un portal de compras públicas, ver un organizador y eso tiene por lo menos un mes de duración. Entonces ya tenemos menos de ese tiempo, no tenemos recursos en este momento, no podemos dar una certificación presupuestaria y lo que estamos en este momento es acudiendo a las entidades privadas, sobre todo cooperativas de ahorro y crédito, que han sido para nosotros un apoyo fundamental. Hemos hecho campeonatos deportivos con el apoyo de la cooperativa de ahorro y crédito IntiCop. Las ferias culturales hicimos durante el año anterior, todas las que hicimos con el apoyo fuerte de la cooperativa Saracop. Para la Minka TV informó Edwin Morocho.